Estamos de vuelta en CNN AM esta mañana de miércoles y con varias novedades en la convención. ¿Por qué? Porque ayer se dio a conocer que el 4 de septiembre sería el plebiscito de salida, eso por un lado. Y también desde Buenos Aires escuchábamos al presidente Gabriel Boric preocupado de alguna manera por estas encuestas que se han dado a conocer y que la opción y dónde la opción rechazo sería o tendría mayoría en estos últimos estudios. Vamos a conversar a continuación con nuestra invitada Beatriz Sánchez de la Convención Constitucional que está a esta hora con nosotros, 7 de la mañana con 40 minutos. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia, un gusto. Bien, decíamos varias novedades que habíamos conocido ayer. Lo del 4 de septiembre, del plebiscito de salida y las palabras del presidente Gabriel Boric que quiero invitar Beatriz a escucharlo a propósito de esta preocupación que manifestó el mandatario ahí en su gira por Argentina. ¿Bien? Por supuesto que son preocupantes y son un llamado a atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, pero también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y ahí mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. ¿Cómo tomas ese llamado, Beatriz? A ver, yo creo que cuando hay un plebiscito de salida, que va a ser, y es que tiene fecha, ya lo supimos ayer, así que da como nervioso que tenga ya fecha de salida. Sabíamos que iba a ser entre el 4 de septiembre y el 18 de septiembre, así que ya tiene la fecha que es el 4. Creo que cuando hay un plebiscito de salida, que es un plebiscito que es además obligatorio, algo que no tenemos desde antes del 2012 en Chile, creo que por supuesto hay que estar siempre con un ojo muy puesto en lo que está pasando afuera de la convención, y no solamente dentro de la convención. Aunque de repente cuesta porque está permanentemente en el despliegue de trabajo. Y en ese sentido creo que el presidente tiene un punto, y es que es fundamental construir acuerdos muy amplios, lo más amplios posible dentro de los límites de la convención, para poder construir esta constitución que se sienta para todos y para todas, que todos y todas nos sintamos parte. Obviamente hay sectores en cada extremo que nunca quedarán conformes, pero la mayoría de los chilenos y las chilenas están ya haciendo un juicio sobre esta nueva constitución. Y me imagino que a algunos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos. Hay gente que va a focalizar en algunas cosas y otras en otros aspectos en general. Es nuestro rol además como convención, y así lo tomo, es nuestro rol como convencionales, como constituyentes, construir además los acuerdos más amplios posibles. Incluso por sobre los dos tercios, y créanme que estamos trabajando arduamente en eso. De hecho, hay varias estadísticas que han salido, y ahí me refiero con esas mayorías que se necesitan. Somos 154. Los dos tercios para que una norma quede en la constitución somos 103. Llegar a ese número es muy difícil. Ustedes han sido testigos que hay informes prácticamente completos que se devuelven a las comisiones para que se mejoren. ¿Y Beatriz? Entonces, solo para terminar, llegar a ese número es muy difícil, pero hay una estadística que me gustó mucho que la sacó Claudio Fuente, y yo me imagino que a eso se refiere el maestro presidente, de seguir por ese camino que es que de las 159 normas, creo que hoy día ya tiene el proyecto de constitución, que se han votado, el 80%, va a ser más exacto, el 79%, se han votado por bastante más que por 103 votos, por 120, por 130, por 140, y eso es un acuerdo muy, muy, muy transversal. Entonces, en ese sentido, quiero llamar a la tranquilidad, que efectivamente todos los esfuerzos, algo que está apuntando el presidente, que es esos acuerdos grandes. Y eso cuando él dice que no solo es comunicacional, es porque quizás uno percibe que ha visto otros puntos al interior de la convención que están llevando a tener tantas encuestas de rechazo o con la opción de rechazo en los últimos días. Le sumo a que anoche Mónica Rencon hablaba con la presidenta de la mesa y le preguntaba de una autocrítica, y ahí le quiero preguntar si hay una autocrítica, primero cuando escuchamos al presidente hablar que no solo en lo comunicacional hay errores que se han cometido quizás y poner ojo en eso, más lo que decía ayer María Elisa Quintero de tener o haber tenido en este periodo de funcionamiento de la convención problemas en la comunicación y otros. ¿Por dónde cree que, si es que hay una autocrítica por su parte? O sea, yo creo que siempre hay autocríticas que hacer y creo que hay varias que podemos hacer respecto a la forma de organización interna, a cómo hemos ido teniendo que adaptar forzosamente varios de, bueno, el cronograma, la forma de funcionamiento, en fin, para que esto vaya rodando mejor y para que se vaya entendiendo mejor el proceso, no solamente para afuera, sino para que nosotras y nosotros mismos también lo entendamos mucho mejor. Así es que sí, por supuesto, siempre las cosas pueden hacerse mucho mejor. El que tengamos un plazo de un año, que estemos trabajando siempre en paralelo, el que vayamos haciendo los ajustes mientras vamos en movimiento, no hay espacio para el ensayo-error, sino que mientras hace las cosas tienes que ir haciendo las modificaciones porque no hay tiempo para algo distinto. Bueno, todo eso, evidentemente, hace que hay cuestiones que se entienden menos, que son más friccionadas. De repente tenemos largas discusiones por cuestiones que son muy internas y eso nos resta tiempo para cuestiones que son de las normas en específico. Entonces, creo que todo eso, evidentemente, se puede hacer mejor y créeme que estamos tratando de resolver todo esto que viene de la mejor manera. Así que siempre hay autocrítica, siempre las cosas pueden hacerse. Mira, y uno mirándola para atrás dice, mira, esto deberíamos haberlo hecho así. Y un poco el ejercicio, me imagino que eso apuntaba a la presidenta de la convención que estamos hoy día. Y con lo comunicacional, yo, o sea, esta es una lectura personal, creo que no se puede, o sea, la idea, o no se puede culpar a los medios de cómo están transmitiendo. ¿Como Daniel Stingo? Me llegó un poco el sol. No, yo creo que el Daniel tiene un punto. Yo creo que hay, perdóname, llega el polvo, no sé si se ve más la pregunta. Justo llegando el sol, salió ahí por el lado de mi casa. Bueno, la cosa es que, claro, yo creo que hay medios de comunicación que están permanentemente buscando ciertos tipos de titulares. Ya en eso comparto algo con lo que dice Daniel, pero no podemos decir que solo los medios de comunicación y la forma de cubrir la convención tienen la responsabilidad. Yo me imagino que a eso se refiere con lo comunicacional, ¿no? Pero sí hay un déficit comunicacional, y eso es una gran autocrítica. Y ahí hay un tema también de cómo nosotros y nosotras como convencionales hemos tenido esa capacidad muy mermada o muy escasa de poner toda esta información para afuera. Eso sí. Y eso es un problema. Y eso es un problema. ¿Y se está a tiempo de superar los problemas comunicacionales cuando ya se ha pasado gran parte del funcionamiento de la convención, Beatriz? A ver, creo que siempre se está a tiempo para poder calzarlo. Y yo creo que ahora es el momento como más importante para hacer todo eso, ¿no? Porque es el momento en que tenemos que empezar a contar, que, gracias, empezar a contar qué es lo que estamos votando. Creo que es el momento más importante. Creo que se hubiese entendido todo lo que hacemos desde un principio, cómo se llevan a cabo las discusiones, por qué los informes se presentan de cierta manera, cómo funcionan las comisiones, es lo ideal. Porque la comunicación, y por eso cuando dicen, no, esto no es solo comunicación el problema, es que lo comunicacional no es solo lo que sale en los medios, lo comunicacional es como informes, porque eso también es parte de la transparencia, parte de entender los procesos. Y eso también tiene un fondo que es muy importante. Entonces, creo que hemos perdido, en lo comunicacional, hemos perdido mucho de poder contarle a la gente qué es lo que pasa dentro respecto a lo que ve. De repente ve discusiones sin contexto y no entiende mucho a qué se debe. En cambio, y eso es un déficit, y ya lo pasado ya de alguna manera se perdió, ¿no? Pero creo que nos queda la parte más importante, que es esta última etapa en la que estamos, donde efectivamente ya está llegando, se va a llenar, se va a construir este proyecto de constitución. Y este es el momento punta, el momento más importante de comunicar, mira, este es el resultado de lo que se hizo durante un año de conversaciones, diálogo, de discusiones rudas, pero ahora viene el momento en que sí tenemos que traspasar esa barrera, que nos ha costado mucho traspasar, y poner en conocimiento de las personas qué es en definitiva lo que estamos votando. Y que ya hay, como decíamos, más de 150 artículos. Beatriz, hablábamos de las últimas encuestas desde el fin de semana que tienen que ver con el rechazo. Hay una última también y que habla precisamente de una nueva tendencia. Y en eso, ¿cuán preocupante? Acá la tengo. El empate técnico de 39% está por aprobar la nueva constitución, mientras que el 38% se inclina por rechazar que sube 7 puntos. Es un nuevo estudio y del último día prácticamente, estamos amaneciendo con este nuevo estudio. Estamos más cerca del final, se está a tiempo que va en la misma línea de lo que hablábamos, de contrarrestar estos estudios. Bueno, sí, faltan, si contamos, faltan cinco meses para el plebiscito. Y para nosotros en la convención, que dura un año, cinco meses como la vida, ¿no? Así que sí, si estamos... Por supuesto que estamos a tiempo, creo que estamos todavía en este proceso de votaciones donde todavía no hay un cuerpo completo para poder mostrarle a las personas. Y creo que eso se va a ir revirtiendo cuando se entienda más cuando se sepa más. Y aquí también quiero hacer un punto, ¿no? Porque creo que podemos hacer muchas autocríticas, podemos decir, mira, aquí hay varias cuestiones que se pudieron hacer mejor en el proceso, hay varias cuestiones comunicacionales que no son responsabilidades de los medios, sino más bien desde falencias comunicacionales de la convención. Y ahí he hablado de los puntos que tiene el presidente cuando señala esto en Argentina. Pero también quiero decir algo, que me parece que es importante en este punto de la discusión. Creo que se han levantado muchas suspicacias, muchas críticas, y se ha apuntado a la convención permanentemente desde sectores que están, de alguna manera, afectados por las decisiones de la convención. Acá el poder también se defiende. Y eso es algo que teníamos claro como convencionales desde que partimos. Las constituciones lo que hacen es regular las relaciones de poder que hay al interior de un país. Y cuando tú efectivamente hablas del Senado, por ejemplo, la posibilidad de que el Senado cambie o se termine como lo entendemos hoy día y que pase a una forma distinta de sistema político. Cuando tú también hablas de una justicia que sea mucho más igualitaria y más democrática en sus decisiones y afectas a quienes tienen el poder en la justicia, que es la Corte Suprema. O cuando tú hablas directamente de otras reglas en la propiedad para que tenga un sentido social y un sentido ecológico y afectas a los grandes conglomerados económicos, con ciertas normas y ciertas miradas constitucionales, evidentemente todos esos sectores, y lo hemos visto pero en fila, el Senado, los sectores económicos, en la Corte Suprema, van a reaccionar en contra de la Constitución. O de lo que se está haciendo. Y eso yo creo que también es un tema que hay que sopesar a la hora de la evaluación de la convención. Hay mucha gente que no le gusta porque se están tocando privilegios, se están cambiando las cosas y eso evidentemente va a generar una fricción con quienes hoy día tienen el poder en el país. Bien, Beatriz Sánchez, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Data Influye, esa era la encuesta de hoy que hacíamos mención. Muchas gracias, que tengas buen día. Chao, Frecia. Nos vemos. Un gusto.